Hace unos días hice la configuración del gestor de ventanas OpenBox en MX Linux y me hicieron una pregunta o más bien un petitorio el amigo Álvaro Quintana quiere que configure OpenBox en Body Linux. Body Linux es una distribución de Linux ligera que está basada en Ubuntu. La versión de 64 bits está basada en Ubuntu 20.04 de nombre Focal Fossa y la versión de 32 bits está basada en Ubuntu 18.04. Ubuntu 20.04 es del año 2020 pero es una versión LTS, es decir que tiene soporte a largo plazo y revisando aquí en Google tiene soporte hasta abril de 2025. Pensaba hacer la configuración en VirtualBox que es mucho más sencillo de hacer pero creo que la voy a hacer en este equipo. Tengo un computador Hewlett Packard ProBook 430 G3, en ese momento estoy corriendo Linux Debian, este computador tiene un Intel Core i5 de sexta generación y tiene 8 gigas de memoria RAM. En este computador tengo dos discos duros, en el disco SDA tengo Windows y Linux Debian, en el disco SDB tengo una instalación creo que tengo aquí Manjaro Linux o Mabox Linux. Voy a instalarlo aquí en el disco SDB. Así que empezamos. Voy a descargar la versión de 64 bits. Downloads. Tenemos la versión Body Linux 6.0.0. Voy a descargar la versión estándar. Dice que viene con el kernel 5.4, así que le doy clic en Downloads, descargas y guardar una imagen ISO de 832 megas. De una vez voy a descargar el archivo CHA256 para verificar que la imagen ISO se descarga en forma correcta. Descargo el CHA256. OK, ya está terminando la descarga de la imagen ISO. Ya acaba, ya terminamos. Vamos a darle aquí un Clear. LSCD Descargas Y aquí tengo Body Linux, la versión 6.0. Había hecho una primera prueba con Body Linux a 32 bits. Pero voy a hacerlo a 64 bits. Entonces, le doy un Cuts Body 6.0. Shadow 56 Este es el valor del CHA256 y eso debe coincidir SHA256 Con este valor, con el valor que va a generar este comando, el comando CHA256 zoom Casi nadie hace esta verificación, pero ya por costumbre sigo haciéndola. OK, ahora Exit Cierro por aquí Descargas Descargas La imagen ISO de Body Linux Y voy a copiarla en una USB que tengo con Ventoy Copiar Y aquí le digo pegar Ok, perfecto. Y de nuevo por costumbre Me gusta dar un sync para que realmente se copie todo a la USB Aquí se va a demorar unos 30 segundos o un minuto Cuando vuelva nuevamente el PROM Es que realmente se ha copiado todo la imagen ISO a la USB Ok, terminó el sync Así que ahora sí damos un exit Salimos aquí Detengo la grabación Y ponemos a grabar la pantalla Ok, detenemos la grabación Salir Reiniciamos Pulso F9 para configurar o para ingresar desde la USB Perfecto Aquí selecciono la USB Keystone DT Micro Duo Enter Y aquí tengo entonces el menú de Ventoy En la primera línea está Body Linux Así que doy Enter Y aquí tengo Aquí dice Try Body Install Now Vamos a darle Try Body Probar Body Linux en modo Live Está cargando Body Linux en modo Live La primera parte del video la grabé con un micrófono nuevo Que tengo de marca Creana o algo así Crenova Esta segunda parte que la estoy grabando directamente a la pantalla La estoy haciendo con el móvil Así que estoy usando el micrófono directo del móvil El micrófono interno del móvil Obviamente el audio le hará una pequeña edición con Audacity Para quitar lo máximo posible el ruido Vamos a buscar Español Siguiente El teclado debe ser también Español Spanish Debe estar por la S Spanish Siguiente Ok Aquí tenemos ya Body Linux Así que damos doble clic directo en Instalar Body Linux Como está basada en Ubuntu 20.04 Me imagino que es el instalador de Ubuntu Ubiquiti O Ubiquiti Ok Agrandamos esto Y decimos Español Continuar Español Continuar Aquí la primera dice Descargar actualizaciones al instalar Body Y la segunda es Instalar programas de terceros Marcamos la 1 y la 2 Ok La instalación se queda bloqueada en este paso Le di marcar Descargar actualizaciones al instalar Body E instalar programas de terceros Voy a salir Voy a iniciar nuevamente la instalación Pero sin marcar estas dos opciones Es posible que por tener un sistema tan antiguo Del 2020 Este paso demore mucho tiempo Voy a intentar así Desmarco entonces Descargar actualizaciones E instalar programas de terceros A ver si así puedo instalarla Ok Ya fue mucho más rápido Vamos a ver si podemos hacer la instalación Ahora sigue El tipo de instalación Entonces dice Instalar Body Junto a otros sistemas operativos Borrar el disco E instalar Body Linux O más opciones Aquí sería para En más opciones Sería para hacer un particionado manual Yo tengo dos discos duros Así que le voy a dar Borrar disco Y tengo que seleccionar El disco SDB Dice que se van a eliminar Dos particiones Perfecto Entonces En el disco Voy a borrar el disco SDB O selecciono el disco SDB Para instalar Body Linux Y le doy Instalar ahora Ok Entonces Se van a crear Dos particiones La partición Número 1 Que va a ser La ESP O la partición EFI Y la partición Número 2 Que va a ser De tipo EXT4 Donde va a estar El sistema Body Linux La raíz Y Aquí seleccionamos La ubicación Estamos en Bogotá Y llenamos Los datos Del usuario Body Linux En el ProBook Y el nombre Del usuario Y la contraseña Y confirmamos O repetimos La contraseña Y aquí marcamos Iniciar sesión Automáticamente Y continuar Ok Aquí se están copiando Los datos Al disco duro Está ya Instalándose Body Linux Que tiene un entorno De escritorio En LightMap Creo que En LightMap Es tanto Un gestor De ventanas Como todo Un entorno De escritorio Y Body Linux Tiene como Una personalización De EnlightMap Que se llama Mocha O Mocha Ok Terminó La instalación De Body Linux Y damos De una vez Aquí Reiniciar Ahora Ok Y damos Enter Ok Tenemos el Group de Body Linux En la primera opción Dice Ubuntu Que sería Body Linux La número 3 La línea número 3 Dice Windows Y la número 4 Tenemos a Debian Bookworm Debian Testing Voy a ingresar A la Ubuntu O Body Linux Arranca en menos de 10 segundos Perfecto Voy a abrir una terminal De comandos Decíamos que no tenemos NeoFetch Aquí voy a Actualizar el sistema A ver Sudo APT Update Esto me imagino Que va a tomar Nuevamente Ok El update Es rápido Y ahora si Sudo Dice que hay 347 paquetes Por actualizar APT Upgrade Y Enter Se descarga todo Desde Focal Fosa Focal Updates Este menú Que es una pequeña hoja Tenemos en Aplicaciones Accesorios Accesorios Left Path En Preferencias Ajustes del monitor En Gráficos E-Foto Internet El navegador web Chromium En Sonido Solamente el control De volumen Ok Parece que no viene Nada Únicamente El sistema operativo Y el navegador web Y este Left Path Para un editor De texto Muy sencillo Muy ligero Aquí le damos Que si Una Y O una I De instalar Todo Preferencias Preferencias Comportamiento Tipo de letra Terminus Bool Ok Nuevamente Y para Instalar La versión Del desarrollador Ok Actualizado Mi sistema Voy a instalar NeoFetch Perfecto De nuevo Un update Y un upgrade Sistema actualizado Así que voy a dar Un reinicio Para ver El tiempo De arranque Y hacemos El ritual De NeoFetch El logo De Hewlett Packard Nuevamente Tenemos El group Y arrancamos Con Body Linux Ahora si Cambio Ya aparecía Body Linux En el group Super rápido Y nuevamente Tenemos Aquí NeoFetch Ubuntu 20.04.5 LTS En el computador Hewlett Packard ProBook 430G3 Con un kernel 5.4.0 Raya 72 Dice 998 Paquetes De PKG El entorno De escritorio Es Enlightenment Y el Windows Manager Se llama Mokcha Y estamos Con 293 Megas En el arranque Un free Menos H Dice 255 Megas Un DF Menos H Esta instalación Está consumiendo 5.7 Gigas De espacio De espacio En disco System Dianalize Time Dice que el tiempo De arranque En total Fueron 31.37 Segundos El startup Dice que el firmware En 16 segundos El cargador En 5.8 Segundos El kernel En 5.5 Segundos Y el user Space En 3.5 Segundos Perfecto Blame Y aquí están Las 10 aplicaciones Que ocupan O que consumen Más tiempo Al arrancar Perfecto Y el Htop Tampoco Está instalado Sudo APT Install Htop Aquí tenemos Entonces Un Htop El procesador Al 0 O al 2% 41 tareas Únicamente Ok Entonces Empezará A hacer La instalación Y configuración De Openbox Pero pues Ya tenemos El registro Inicial La instalación Inicial Y el consumo Inicial Con el entorno De escritorio Enlightment En body Linux 6.0 Que está Basado En Ubuntu 20.04 Así que El próximo Video será La instalación Y configuración De Openbox Se la apagado En menos De 3 segundos La instalación De 1 La instalación Gracias por ver el video.